Y necesito refugio con urgencia en los brazos de alguien Con paciencia y ahí estás tú esperándome siempre Y tú me abrazas llorando por mí Y necesito consuelo y me lo traes Eres alguien que me aconseja bien Y ahí estás tú esperando siempre Me das los consejos para seguir caminando Y quiero darte las gracias nena Y quiero agradecértelo todo nena Es tan bueno lo que haces Es muy necesario sobre todo para mí Y a veces me pregunto Cuando cierro los ojos en la noche ¿Qué sería de mí sin tu ayuda? Me ayudas a huir en mi fuga Y a veces me doy cuenta de que si no estás aquí No existe vida ni por venir Donde ya estuve antes No quiero ir Donde ya estuve antes No quiero ir Y quiero darte las gracias nena Y quiero agradecértelo todo Es tan bueno lo que haces Es muy necesario sobre todo para mí Es muy necesario sobre todo para mí No quiero ir Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios